Gente, pues sigo en la Saint-Chapelle, este es un video anexo al anterior y acabo de encontrar una ficha informativa en español, porque no la conseguí en francés donde vienen datos relevantes de la Saint-Chapelle, de la Santa Capilla entonces los voy a grabar para poder compartirlos con ustedes pero además por si algún día tengo que estudiar para un examen de arte y esto me sirve así que vamos a ver primero, los vitrales, está constituida por 15 vitrales son las vidrieras que están ahí toda una sección, es decir, toda la... suponiendo que tenemos esta esta, o sea, toda la sección, este es considerado un solo vitral exactamente está constituido por 15 vitrales y ¿cómo se hacen estos vitrales? ¿cuál es lo interesante de estos vitrales? muy bien pues primero, la primera etapa es que con cartones se crea el diseño son diseños técnicos preparatorios al tamaño real y en ellos se precisan todos los detalles escena por escena de qué es lo que va a llevar el vitral y después, para colorear el vidrio, si se fijan todos los vitrales están coloreados, son vidrios de color entonces, ¿cómo se hace el vidrio? el vidrio resulta de una mezcla de un elemento vitrificante algo que se pueda cristalizar, como sílice o arena y elementos que sirven para fundirlo, como la potasa, la sosa y las cenizas vegetales y se funde a 1200 grados centígrados ahora, para colorear el vidrio, para darle esos colores característicos se le añaden óxidos metálicos cobalto para el azul, cobre para el rojo y el verde manganeso para el violeta y antimonio para el amarillo es decir, que sólo se usan 5 colores en todos los vitrales azul, rojo, amarillo, verde y violeta una vez que los vitrales son coloreados en realidad el cristal se colorea se colorea cuando todavía está fundido o sea, se colorea la masa del cristal y después se hacen las láminas para hacer los vidrios planos entonces, una vez que ya están coloreados los vidrios se cortan con la forma de los cartones de los moldes y estos vidrios coloreados y recortados se pintaban con grisalla quizás ahí no se ve mucho pero todo lo que son los rostros o los detalles son pintados con grisalla ¿qué es la grisalla? era una mezcla de polvo de vidrio y óxido de hierro diluida en agua y vinagre que se depositaba sobre el vidrio coloreado con pincel entonces con esta grisalla se dibujaban todos los rostros o todos los detalles que iba a llevar encima el vidrio y luego se volvía a coser por segunda vez a 600 grados centígrados y después los diferentes vidrios las escenas si se fijan son escenas pequeñas no son tan grandes y son varias secciones unidas por envergaduras de hierro y entonces el hierro es lo que permite al vidrio sostenerse y darle estructura entonces los vitrales se ensamblan y montan para formar las vidrieras mediante vergas yo lo voy a llamar vigas porque soy suena feo y travesaños los travesaños son horizontales y las vigas son las verticales y son las que sostienen este toda la estructura ok y ahora las cifras sobre la santa capilla mide 33 metros de longitud es decir de la entrada que es donde estamos ahorita hasta la parte del fondo del altar mide 33 metros de ancho mide 10.5 metros de un extremo al otro y de altura tiene 20.5 metros las vidrieras datan del siglo XIII fueron hechas de 1242 a 1248 y cubren en total una superficie de 640 metros cuadrados o 640 metros de puros vitrales y el 70% de ellos son originales cada vidriera en la nave la nave se le considera el cuerpo principal del edificio que sería donde estamos parados estas son las que corresponden a la nave esas vidrieras en la nave miden 15.5 metros de alto y en el ábside el ábside es la parte de atrás que es esta donde se encuentra el rosetón aquí miden 13.5 metros de alto y en todas las vidrieras en todos los vitrales que se encuentran alrededor se relatan 1113 escenas bíblicas o sea son 1113 escenas cuadro por cuadro en vidrio que relatan la historia de la biblia el rosetón que es este de aquí arriba mide 9 metros de diámetro y data del siglo XV ah entonces probablemente me equivoqué y el ábside no sea el rosetón corríjanme en los comentarios porque la verdad no sé lo que es el ábside entonces corríjanme que para informarme bien que es y no regalo y las vidrieras están numeradas del 1 al 15 y se leen si se fijan en el cuadro por cuadro se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia perdón de abajo hacia arriba es como se deben de leer las vidrieras recordemos que en la edad media en la época en la que se construyó esto realmente muy pocas personas sabían leer y escribir casi todas las personas que sabían leer y escribir eran del clero o pertenecían a altos niveles de la iglesia y de la nobleza entonces pues realmente esto es una enciclopedia o sea estos vitrales son como un libro de texto con los cuales se podía ayudar a evangelizar a la gente y que servían para informarla y comunicarla acerca de pues todo el contenido de la biblia porque las personas realmente no tenían acceso a los libros no tenían acceso a la información los libros estaban escritos a mano entonces tener un libro era como haber comprado una casa o sea realmente era muy limitado el acceso a la información y a través de estas vidrieras a través de estos mosaicos es como se evangelizaba y como se educaba a la gente analfabeta entonces esta es la Saint-Chapelle la capilla santa en cifras ahorita ya estamos casi a la hora del cierre entonces pues si quieren ver más monumentos voy a seguirme paseando por París y donde pueda grabar pues seguiré grabando para pues para compartirles un poquito de historia del arte de lo que pueden encontrar aquí y espero que les agrade y espero que les sirva de algo entonces un gusto a todos suscríbanse al canal denle like al video y compártanlo si creen que es útil y pónganme en los comentarios lo que dije bien y en los datos que me haya equivocado corríjanme por favor para que estén esté en lo correcto entonces muchas gracias mundo cuídense nos vemos